Muchas gracias a todos por seguir en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. Estamos compartiendo con ustedes parte del contenido de la homilía del Papa Francisco en la Eucaristía en la cual fueron creados los 13 nuevos cardenales en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro y en esta actitud ya propia del tiempo del Adviento, el Papa sigue profundizando, haciendo una invitación a estar siempre atentos, a estar vigilantes y concluía el Padre Kennedy en el bloque anterior con esa expresión del Papa diciendo que estar vigilantes es no dejarse llevar por el desánimo, es no perder el ánimo, no perder la esperanza, no perder la motivación de la fe, no perder ese sentido de espera vigilante y activa del Señor que a cada momento llega a nuestra vida, estar atentos al paso, a la llegada del Señor en nuestra vida. Claro que sí, no dormirse sobre todo porque hay que estar como el atalaya, pendiente a todo, observándolo todo, tiene que no puede uno dormirse en la fe y fácilmente se duerme, como tanto se han dormido en la fe, dejan de participar en la celebración de la Santa Misa o no hacen las oraciones propias, la visita del Santísimo la han perdido, la oración del Salterio en la mañana, los laudes, las vísperas, la completa y tantas oraciones buenas que nos presenta la Iglesia a nosotros. Por eso no se puede uno dejarse agobiar por las cosas de este mundo, la fama, el éxito y todas las cosas efímeras porque perder el tiempo quejándose de la noche mientras no espera la luz del día, dice el Papa. Entonces, qué bueno, hay que ir para adelante, hay que mirar lejos, hay que mirar realmente con visión de futuro. Y en ese sentido es que el Papa exhorta a que debemos vigilar, es decir, que es de noche, sí. Ahora no vivimos en el día, dice el Papa, sino en la espera del día, en medio de la oscuridad y los trabajos y los afanes, los quehaceres, las preocupaciones. Llegará el día cuando estemos con el Señor, dice el Papa. Vendrá, no nos desanimemos, pasará la noche, aparecerá el Señor. El que murió en la cruz por nosotros nos juzgará. Dice el Papa que estar vigilantes es esperar esto, es no dejarse llevar por el desánimo, es vivir en la esperanza. Así como antes de nacer nos esperan quienes nos amaban, ahora nos espera el amor mismo. Y si esperan en el cielo, ¿por qué vivir con pretensiones terrenales? ¿Por qué agobiarse por alcanzar un poco de dinero, dice el Papa, un poco de fama, de éxito y todas estas cosas efímeras? ¿Por qué agobiarse, pregunta el Papa, por alcanzar un poco de dinero, fama, éxito? ¿Por qué perder el tiempo quejándose de la noche mientras nos espera la luz del día? ¿Por qué buscar un poco de dinero, fortuna, padrinos, influencias para ser, tener? ¿Por qué buscar un ascenso y subir y promocionarnos en las distintas carreras? Dice el Papa que todo pasa y eso nos lo recuerda el Evangelio. Por eso dice que el Señor ya está a la puerta, que el Señor ya está tocando y que nosotros hemos de estar aguardando su llegada para que una vez llegue le abramos la puerta y celebremos con él. Claro que sí, Padre. Y si hay un término fuerte que habla también el Santo Padre, le hace mucha alusión siempre a la mediocridad, a no vivir en lo medio, a mirar las cosas realmente como son, a no quedarse ahí en estancado. Entonces, el Pontificio invita a mantenerse despierto, que sin embargo es difícil mantenerse despierto porque algunos tienden siempre a dormirse. Por la noche es natural dormir, dice el Santo Padre. No, no lo logramos, los discípulos no lo lograban tampoco en cierto momento. A quienes les habían pedido que velaran al atardecer, a mediodía, al cantar el gallo en la madrugada, recuerda el Evangelio pasado, Padre. Sí, sí. Entonces, les piden a los discípulos velar y precisamente a esa hora no estuvieron vigilantes y al atardecer en la última cena traicionaron a Jesús. Por la noche se durmieron en cuanto al cantor gallo y lo negaron. De madrugada dejaron que los conternara la muerte. Por esto nosotros, cualquiera de unos puede caer, tienen situaciones, hay que estar despierto y hay que estar atento, Padre. Por eso el Papa dice que la mediocridad es un peligro, nos puede llevar ciertamente a caer en el sueño. Y cuando llega el Señor, pues pasa desapercibida su llegada, no percatarnos de ello. Por eso es que dice el Papa que hay un sueño peligroso y ese sueño es la mediocridad. Y que llega cuando nos olvidamos de ese primer amor que es Jesucristo. Y nos pide seguir adelante con energía y no preocuparnos solamente por una vida tranquila, por una vida apacible, llena de seguridades o falsas seguridades humanas. Sino afianzar nuestra vida en aquel que nos da la verdadera garantía y seguridad que es Jesucristo. Dice el Papa que debemos vivir sin impulsos de amor a Dios, que viviendo sin impulso de amor a Dios, sin esperar su novedad. Dice el Papa que nos volvemos entonces mediocres y tibios y nos descuidamos en la oración. No sentimos gusto por leer la palabra de Dios ni reflexionarla. Y en este sentido nos invita a superar esta tentación de caer en la mediocridad y mantener ese ardor interior por la oración, por la lectura de la palabra de Dios, por la vivencia de los sacramentos. Y por disfrutar también esos encuentros fraternos de la fe en la comunidad, que son los que nos hablan ya de esa presencia de Dios, que nos hace valientes, que nos hace perseverantes, que nos convierte a nosotros y nos hace capaces de amar y seguir siempre hacia adelante. ¿Cómo nos motiva el Papa Francisco? Oye, es una reflexión sin desperdicio, porque la fe no es agua que apaga, sino fuego que arde, dice el Papa. No es un calmante para los que están esterezados, sino una historia de amor para los que están enamorados. Por eso Jesús odia la tibieza más que cualquier otra cosa y ama al alegre, contento, aquellos que se superan cada día, aquellos que practican el amor, aquellos que cada día están de pie, aunque sean situaciones pequeñas. Pero a eso precisamente el Señor tiene un amor especial. Vamos a una breve pausa y después nos encontramos de nuevo aquí en este su programa, Pastores con Olor Ovejas. Muchas gracias por su amable sintonía y seguir siempre con nosotros, con Pastores con Olor Ovejas. Ahora quisiéramos compartir con ustedes parte de las actividades que hemos tenido en esta Arquidiócesis de Santo Domingo en el transcurso de esta semana, que ya termina. Así que, Padre Kennedy, hemos tenido una serie de actividades muy interesantes. Claro que sí, Padre, nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo no se detiene. Por eso continuamente hay celebraciones, encuentros, participaciones, peregrinaciones. Y hablando de peregrinaciones, Padre, el sábado pasado hemos tenido nuestra peregrinación a la Basílica de Igüey para finalizar el mes de la familia. Y allí se pidió también por todas las familias y el cese, el fin de la pandemia. Y gracias a Dios va bajando un poco la terrible pandemia. De manera que ahí estuvimos el personal de Televida, de Vida FM, de ABC y un conjunto de hermanos. Mira allá, miren el fondo como están transmitiendo ahí. Trabajando, eh. Se ve, hay cada uno de los técnicos de nuestros canales y de los medios. Tremenda sorpresa cuando hemos llegado, Padre. Ya estaba la Basílica llena de hermanos que quisieron apoyar nuestra peregrinación. Qué alegría, qué entusiasmo. Agradezco también a Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de las dioses de San... de Nuestra Señora, de la Alta Gracia. Entonces, gracias Monseñor por esa calurosa acogida, por esa palabra de ánimo, de aliento. Monseñor se cogió los medios para él. Qué bueno. Entonces, ahí estamos todos compartiendo. Y gracias también a todos los técnicos, a todo el personal administrativo técnico de nuestros medios católicos. Gracias también a aquellas familias que fueron en su vehículo propio y que apoyaron y estuvieron ahí orando con todo. Dios premie también todo ese deseo de peregrinar y esa hermandad. Esa hermandad, porque eso fue lo que fue, una hermandad. ¿Qué más, Padre? Pues además de esa hermosa peregrinación a Higüey, hemos tenido aquí, en Santo Domingo, el encuentro de Adviento del Clero Arquidiocesano. Ha tenido lugar el pasado lunes 30 en la parroquia que está dentro de la Universidad Católica Santo Domingo. Y este encuentro estuvo, por supuesto, presidido por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, con la presencia de un gran número de sacerdotes de esta arquidiócesis, preparándonos ya a vivir este tiempo del Adviento, prepararnos espiritualmente para acompañar también a nuestras ovejas, a nuestros fieles, en la vivencia a plenitud de este camino preparatorio que es el Adviento para celebrar la Navidad. Claro que sí, ahí está Monseñor Francisco Osoria Costa comunicándose con todos los sacerdotes. En ese momento fue cuando el Monseñor Osoria pidió a los sacerdotes seguir orando por la salud de nuestro cardenal. Y ahí también cuando le informa todo el proceso que está llevando el cardenal, la situación en que estaba ya preparándose para la intervención. Y ahí también me da mucha alegría porque ese encuentro, padre, fue una gran cantidad de sacerdotes, de diáconos. Y el Monseñor Vergoza, Raúl Vergoza, dio una reflexión muy, pero muy profunda y buena. Claro, dio duro porque no hay como poner el dedo en la llaga, entonces, pero se lo agradecemos como quiera. De manera que Monseñor Raúl, muchísimas gracias también por esas palabras de ánimo, de aliento y también por decir la verdad. Qué bueno, le agradecemos como clero de Santo Domingo. ¿Qué más, padre? Bueno, pues hemos tenido la visita de Monseñor Francisco Osoria Acosta a la Alcaldía de Santo Domingo Norte. Junto con él estuvieron el padre José Abraham Apolinario, que es el vicario general de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Y le acompañó también Monseñor Lorenzo Vargas, quien es el vicario episcopal de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros en Monte Plata. Y estuvo presente, por supuesto, el director de comunicación y prensa de la Vicaría Norte, el padre José Puerta. Fue un encuentro muy animado, muy bonito, y fue recibido allí por el señor alcalde de Santo Domingo Norte. Claro que sí, damos las gracias también a Carlos Guzmán, que es el alcalde, licenciado, es el alcalde de esa zona, Santo Domingo Norte. Gracias, licenciado Carlos Guzmán, por tener esa apertura a la evangelización. Cuando hay iglesia, pues hay valores, hay principios, hay familia, y cuando un político se abre para que la iglesia crezca en esa zona, pues entonces se está abriendo y se está pidiendo una sociedad más justa, mucho más moral y con principios y valores. Gracias, Carlos Guzmán, por ese servicio también, esa apertura a la iglesia arquidiocesana. Bueno, pues seguimos orando por la salud de nuestro Cardenal López Rodríguez. Sabemos que fue intervenido quirúrgicamente en la pasada semana, hace apenas unos cuatro o cinco días de esta intervención quirúrgica, y durante el proceso de la cirugía tuvimos la presencia de un grupo de personas, sobre todo jóvenes, allí en el lugar, frente a frente, al lugar en donde se estaba produciendo esta cirugía. Ellos estaban en oración pidiendo al Señor por la salud de nuestro Cardenal. Y el Señor escuchó nuestras oraciones y la de tanta gente, que desde su casa, desde sus hogares, también se mantuvo en oración, unido espiritualmente a toda esta comunidad que estuvo orando por la salud de nuestro Cardenal. Así que fue exitosa la operación, gracias a Dios. A mí me encantó, Padre, me alegró mucho que salió todo exitoso, la operación quirúrgica, así lo han dicho las autoridades de Sedimán, y así le creemos, y también yo estuve ahí, fui dos veces a ver la salud del Cardenal, y también me gustó mucho ese gesto de los jóvenes de cantar, de orar por su pastor. Hay que agradecer mucho al Cardenal López, sobre todo, todos sus años de trabajo, de evangelización, fueron muchas las parroquias que se han creado cuando él era el sobispo, fueron muchos también a universidades, centros, escuelas, o sea que el Cardenal ha hecho un trabajo titánico en esta Arquidiócese de Santo Domingo. Por eso es nuestro apoyo, por eso es nuestra oración, y le acompañamos. Y precisamente, Padre, ya se está recuperando, estuvo una caída, entonces en la cadera ahí se fracturó un poco, y ya tuvo esa cirugía. Lo bueno es que estaba ya leyendo el periódico, Padre. Qué bueno. Estaba informando de todo lo que pasa, y de todo lo que dice el periódico de él mismo. Bueno, pues seguimos orando por la salud de nuestro queridísimo Cardenal, para que el Señor complete esta obra que ya ha iniciado en él. Claro que sí. Padre, el último aviso, mire, la parroquia San Antonio de Padua, el 8 de diciembre, miércoles 8 de diciembre, cumple 100 años de haber sido creada por el arzobispo Noué en ese tiempo. En el 8 de diciembre del 1920, al 8 de diciembre del 2020, son 100 años de haber sido creada San Antonio de Padua en Gasco. 100 años de evangelización, 100 años transmitiendo la fe. Entonces, desde aquí nuestra felicitación a toda la comunidad de San Antonio de Padua en Gasco. Habrá varias actividades, el sábado 5, a las 5 de la tarde, celebraciones. El domingo también, después de la misa de las 10, hay una procesión con el Santísimo por las calles, recorriendo los sectores de Gasco. El martes 8, a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, celebraciones. De manera que hay que aprovechar la gracia de la inurgencia plenaria antes que termine el día 8. Bueno, muchas felicidades para todos los parroquianos de San Antonio de Padua y para su párroco también, el Padre Kennedy. Lo felicitamos. Vamos a dar la bendición a todos ustedes que siempre al final de este programa esperan ser bendecidos por sus pastores. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Amén.